No, perdí, le pedí, le pedí. ¿Sabe por qué? Es el cumpleaños de Leo Rossi. Por favor, no, 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 no. Tomó una copita de más. Le pedí, le pedí. El pedacito de Roquefort me quedó. El caballero azulado por el Roquefort, el azulado. Le contó un poco el feliz cumpleaños. A ver, acá, vea, le pasito. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla leíto. Que lo cumpla feliz